Se alejaron de allí un día gris de primavera bajaron hacia el sur con su juventud en bandolera con sus sueños al hombro cruzaron una bolina las viejas encinas nos vieron marchar a cualquier planeta, en cualquier lugar siguiendo otras pisadas el camino no acaba en el final volvieron muy pocos de aquellos mañana yo me iré con ellos a buscar el mar me voy os digo adiós rincones en donde he crecido os dejo en un cajón la gris canción de lo que he sido voy hacia otra tierra en donde el sol caliente lejos de mi gente y de la encina a cualquier parte, en cualquier lugar siguiendo otras pisadas el camino no acaba en el final volvieron muy pocos de aquellos mañana yo me iré con ellos a buscar el mar y de laอนita y de la noche y de la noche y de la noche